Nosotros como Escuela Católica nos preparamos para poder vivir al amparo de María Santísima una verdadera Navidad. ¿Y qué significa vivir esta verdadera Navidad? Recordar que lo importante es Jesús, el nacimiento de nuestro Señor. Y María como Madre nos ayuda y nos educa cómo se debería vivir esta Navidad. Y esta Navidad se debería vivir que no nos importe tanto lo que vamos a recibir, sino poder donar, poder dar, poder regalar. Recolectamos regalos para niños porque vamos a un hogar de menores, al CTD Lactantes, a LEA, y les hacemos una fiesta de Navidad a estos niños. Y también vamos al LEAM Divina Providencia, un hogar de adultos mayores, y también les hacemos una fiesta de Navidad. ¿Dónde pueden hacer sus donaciones, sus regalos? En la Escuela Industrial, la Escuela Bicentenario Industrial, está abierta todos los días, de lunes a viernes, y aquí estamos recibiendo los regalos, donaciones que nos pueden hacer, ya sea para niños pequeños, como les dije, el CTD Lactantes, que tienen niños de MES, hasta aproximadamente los 8 años, y para adultos mayores. Gracias. Gracias.